¡Hola niños! ¿Cómo están? Estoy muy, 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 muy bien y estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes en una vez más. ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo estoy muy, 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 muy bien y muy emocionada de estar una vez más aquí con ustedes en sus clases por video en YouTube. Y bueno, so today we are going to play three different games. Sí, hoy vamos a jugar tres juegos diferentes. ¿Por qué? Porque hoy es viernes y necesitamos descansar. Yo también necesito descansar. Ok, anyways, so the first game, the first game is the next one. Yes, ok, the name of the game is which is the letter. ¿Cuál es la letra? En este caso vamos a repasar lo que son las letras del alfabeto. Y lo que van a tener que hacer es lo siguiente. First instruction es, la primera instrucción es, les voy a mostrar diferentes imágenes donde viene una palabra o donde hay un espacio en blanco en donde ustedes van a tener que adivinar la palabra, la vocal o la consonante que le falta a esa palabra. Son palabras que hemos visto a lo largo del ciclo escolar, así que seguramente las conocen. Y es para que precisamente vayan repasando. Esa es la instrucción de este juego. Y ustedes en casa van a adivinar y van a decirle a sus papás cuál es la letra que falta. Al final del juego yo voy a poner las letras que faltaban para ver si las tuvieron bien. Y espero que sí porque ustedes son súper súper mega inteligentes. Así que, ¿qué les parece? ¿Quieren jugar? Ok, porque yo también. Entonces vamos a comenzar el juego. Y el juego comienza con la siguiente palabra. ¿Cuál es la letra? ¿Saben cuál es la letra? Ok, time. La siguiente imagen es la siguiente. Ok, la siguiente imagen es la siguiente. Y la siguiente imagen es la siguiente. Y la siguiente imagen es la siguiente. Y esta es la última imagen. ¿Saben cuáles son las letras? Ok, time. Time, tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ok, ahora. So now, I am going to put the letters in order. The first letter in the first word was O. La primera letra de la primera palabra era O. Y la respuesta era DOL. Que es muñeca. Very good. Si la tuvieron bien, very, very, very good. Excellent. The next one. The next one. The next image. La letra que faltaba era la N. Era N que es N en español. N, la N de niño. Esa era. Very good. Y la última. Teníamos un ice cream. Y ice cream. La letra que le faltaba era la R. R que en español es R. Esa era la letra que faltaba. Espero que las hayan venido muy, muy bien. Y si no, siguen repasando su alfabeto. Ustedes ya lo conocen. Pídanle ayuda a sus papis que les ayuden a repasar el alfabeto. Vamos a jugar el juego del verb to be. El juego del verb to be. ¿Recuerdan? El verb to be era am, is, or dependiendo del sujeto. Ok. En este caso, ¿en qué consta el juego? El juego consta de... Igual les voy a pasar unas imágenes con unas palabras, frases. Y ustedes van a tener que colocar el verb to be que corresponde. Ustedes van a tener que decir el verb to be que corresponde. Recuerden, aquí se los pongo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, and they are. Ok, vamos a comenzar. Aquí viene la primer frase. ¿Lo tienen? Ok. Tenemos la segunda. ¿Lo entiendes? Muy bien. La tercera. Tiempo. Ok. El cuarto. Tiempo. Last one is this one. Ok, time. Tiempo. ¿Cómo les fue? ¿Les fue bien? ¿Les fue mal? ¿Les fue regular? Pues hay dos tripas, ¿no? Ok, espero que les haya ido muy bien. Y bueno, les voy a dar las respuestas. I am going to tell you the answers. And the first answer was... Y la primer respuesta era... He is. He is a boy. Ok, he is a boy. Very good. The second one, it was... I am Batman. I am Batman. Batman. Ok, and the third one, it was... You are intelligent. You are intelligent. Ok, the fourth one, la número cuatro, era... It is a dog. It is a dog. Ok. And the last one y la última era... We are friends. We are friends. We are friends. And very good. Te mando una gran felicitación si es que toda la estudiaste muy bien. Very good. Y si no, recuerda repasar tu tema de verb to be. Ok, and we are going to play the last game. Vamos a jugar el último juego, que es el tema que hemos estado viendo. Y el tema era... Opposites. Ok. Opposites. Very good. Entonces, en esta ocasión, el juego me va a hacer favor un pequeño amiguito, que por aquí está saliendo, que es el alien. Un alien me va a ayudar a jugar este juego. Quiero que pongan mucha atención a lo que voy a hacer en las siguientes partes, porque vamos a hacer como un pequeño rapazo para que se acuerden. En este caso, lo que vamos a hacer es... Ustedes me van a tener que decir en dónde se encuentra el alien. Ya sea up, que es arriba. Down, que es abajo. Teníamos in, que es dentro. Out, que es afuera. Teníamos otra que era on, que es encima. Y under, que era debajo. Entonces, ahorita vamos a ver qué va a ser el alien. Y, bueno, vamos a comenzar. Quiero que presten mucha atención. Cuando yo les pregunte, where is the alien? Si yo pongo al alien aquí, quiere decir que the alien is up. El alien está arriba. Ok. If I do this, si hago esto, the alien is down. Very good. El alien está abajo. El alien está abajo. Very good. Up and down. Up and down. Up and down. Ok, no. Ok. Now, I am going to use this. Oh. This bottle. Ok. And the alien. If I put the alien here, it says that the alien is in the bottle. Very good. The alien is in the bottle. El alien está dentro del bote. Ok. Ok. If I do this, the alien is out the bottle. Si hago esto, es que el alien está fuera del bote. Ok. So, now, here I have a pillow. So, and this is an almohada, es una almohada, y es lo que vamos a hacer lo siguiente. Quiero que observe. The alien is on the pillow. El alien está arriba, o más bien encima de la almohada. So, if I do this, the alien is under the pillow. Very good. So, those are the instructions. Very good. So, now we are going to play. And the first thing that I want to do is this one. So, now, if I do this, where is the alien? Very good. If I do this, if I do this, okay, and if I do this, very good, very, very good. This is everything, and las respuestas, the first question, the first sentence, it was The alien is up. The second answer, it was, the alien is under the pillow. The third one, it was, the alien was in the bottle. And that was the game. Y ese fue el juego. Espero que les hayan ido muy bien. Espero que estén muy bien todos en sus casas. Y muchas felicidades a todos, porque sé que están echando ganas y que están repasando en sus casas con sus papis. Así que, bueno, eso fue todo por el video de hoy. Vamos a vernos el siguiente miércoles en el próximo video. Y, bueno, les mando un gran saludo y un gran abrazo a todos. Y, bye, bye.